El canto de la lluvia destempla mi audición El frío de estar o no estar Mil imágenes vienen Mil imágenes se van El oscuro más ciego De la sorpresa El calor del corazón Dejo de estar Mil imágenes vienen Mil imágenes se van Ahí vuelvo A casa quiero ir Ahí vuelvo Espérame Solo quiero dormir 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 Donde guarda tu alma ese recuerdo Que te paraliza, sacudiendote todo por dentro Donde guarda tu alma ese recuerdo 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 Donde guarda tu alma ese recuerdo